www.quienciaveracruz.com Buenos días El día de ayer el gobernador Javier Duarte señaló que en ocasiones coincido con lo que declara el diputado Fernando Yunes y propuso que su servidor, Fernando Yunes Marquez, y mi familia nos hiciéramos cargo del equipo Tiburones Rojos de Veracruz comprometiéndose a sanearlo antes de entregarnos Esta es mi respuesta Acepto la propuesta de operar el equipo Tiburones Rojos de Veracruz y hacer un gran esfuerzo por ascenderlo sin gastar dinero de los veracruzanos, es decir, sin subsidio del gobierno del estado y sin que mecedan su propiedad Segundo, las únicas condiciones son las siguientes Que Javier Duarte informe cuántos millones de pesos del presupuesto público se destinaron durante los últimos seis años al equipo Tiburones Rojos Él formó parte del patronato del equipo como subsecretario y secretario de finanzas y conoce muy bien las cifras Segunda, que se lleve a cabo una auditoría a cargo del despacho de contadores y auditores más acreditado de nuestro país para conocer las cifras reales y el destino final de esos dineros del pueblo de Veracruz que debían haberse ocupado para apoyar a nuestro equipo de fútbol y en cambio lo llevaron al descenso Tercero, que Duarte se comprometa públicamente a que de encontrarse irregularidades en el manejo de los recursos se procederá contra los culpables, no importa si se apellidan Herrera Beltrán o Herrera Borunda Tercero, en cuanto a sus coincidencias, con lo que declaro le pido que coincida en dos de mis propuestas No crear el impuesto estatal a la tenencia y uso de vehículos que lastimará la economía de cientos de miles de veracruzanos En su campaña se comprometió formalmente a que no se establecería este impuesto, honre su palabra Llevar a cabo una auditoría externa al gobierno de Fidel Herrera Beltrán para conocer las razones de la quiebra financiera que se encuentra en el estado de Veracruz y sancionar severamente a los corruptos que provocaron esta situación Estoy a sus órdenes, gobernador Duarte El día que usted determine, nos reunimos para suscribir públicamente los anteriores compromisos ante notario público Yo soy hombre de palabra, lo que digo lo cumplo, espero que usted también lo sea Muchas gracias No me hagas preguntas por aquella, por aquella, por aquella precio Gracias. www.agenciaveracruz.com